Cuando comenta Puedo decir que durante los 5 años del gobierno de Jaime Lucinchi en la comisión de defensa quien tenía más contacto el contacto entre el presidente y las fuerzas armadas fui yo y se hicieron aquellas fuerzas armadas que fueron capaces de pararle el trote a Colombia cuando el incidente de Alcalde cuando ellos para el presidente Virgilio Barco de Colombia para ver como estaba Venezuela a ver si era verdad que estaba porque hacíamos unos ejercicios militares que aquello era de tomar por ejemplo No esta tristeza No, unos ejercicios militares con fuerza aérea y ejército combinados que eran espectaculares y traíamos, llevábamos a la base de Carrizal a los embajadores por ejemplo de Colombia para que vieran que era lo que había y cuando Colombia metió en las aguas territoriales de Venezuela la corbeta Caldas a las 3 horas tenía dos corbetas misilísticas venezolanas en los costillares teníamos listo el sistema Mirage y el sistema F-16 en plena operatividad listos en Maracayo y Barquisimeto y teníamos 20 mil hombres en la frontera con los tanques AMX-30 preparados y los puentes adecuados para que esos tanques llegaran a la frontera les hubiéramos dado un guansayo Barabapararupapá Barabaparaparapapá Barabaparaparapapapá Naoc Gracias.